No quiero más Me voy de aquí Tanta gente me alborota las pupilas Y mientras es más grande Menos puedo ver Miro mi vida Hace miles y miles de años luz Todo iba tan bien ¿En qué creíste muchachito? Las barajas son caras Y el dinero es cruel Y aceptar Que hay cosas que no brillan Ni con el sol Ni con el sol O enfrentar esos diablos que habitan bajo el colchón Hoy salido estoy para nadie Hoy me marcho muy lejos de aquí Sé muy bien Sé muy bien que me encuentro solo Y que el solo yo Me quito esta soledad que soy yo El que lleva el pañuelo y el puñal Mis heridas yo mismo las entregué Limpiar y qué difícil Por fin entendí que hay canciones que empiezan Desde el acorde final Como la sombra Que se fue mucho antes de que salga el sol Debo confesarlo En realidad no estaba listo Para tanta claridad Una señal Del destino Por favor para cambiar Y para seguir viviendo Nada más que una señal Y aceptar Que hay cosas que no brillan Ni con el sol O enfrentar esos diablos que habitan bajo el colchón Hoy salido estoy para nadie Hoy me marcho muy lejos de aquí Sé muy bien que me encuentro solo Y que el solo yo Me quito esta soledad que soy yo El que lleva el pañuelo y el puñal Mis heridas yo mismo las entregué Limpiar y qué difícil Por fin entendí que hay canciones que empiezan La color de la mano La color de la mano La color de la mano El piedra meropor El que lleva la mano El que lleva la mano La color de la mano El que lleva Y el puñal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde el acorde final. Desde el acorde final. Desde el acorde final. Que hay canciones que empiezan desde el acorde final. Gracias por ver el video. Gracias.